Si me llamas Porque nadie a ti te besa como yo Porque nadie a ti te toca como yo Como yo, oh, oh, no hay Como yo, oh, oh, no hay Porque nadie a ti te besa como yo Porque nadie a ti te toca como yo Como yo, oh, oh, no hay Como yo, oh, oh, no hay Tú eres mi fanática, media maniática Un poco tímida con mirada romántica También lunática, fantástica Escondiendo fantasía de diabólica Él no se aguanta y me llama descontrolada Si no le contesto me reclama desesperada Si me llamas es porque tienes ganas Me comportas como dama Pero te alocas en mi cama ¿Qué voy a hacer? Si me llamas es porque tienes ganas Me comportas como dama Pero te alocas en mi cama Porque nadie a ti te besa como yo Porque nadie a ti te toca como yo Como yo, oh, oh, no hay Como yo, oh, oh, no hay Si tú me dices que no hay nadie que te atienda como yo Que no hay nadie que te lo haga como yo Nena, tú me pones loco Relárate y pide más, más, más Tranquila tú y yo me encargo de todo lo demás, más, más Salucenme, atrévete Sigue mi juego que no te arrepentirás ¿Por qué me estás llamando? No puedes esperar Las ganas te están matando Quieres sentirme una vez más ¿Por qué nadie a ti te besa como yo? ¿Por qué nadie a ti te toca como yo? Como yo, oh, oh, no hay Como yo, oh, oh, no hay Porque nadie a ti te besa como yo Porque nadie a ti te toca como yo Porque nadie a ti te toca como yo Aldo, el del instinto musical DJ Canito, el profesor Delgado El imperio, record El imperio, record